bien tengo los champiñones cortados en cuadraditos bien chiquititos son 250 gramos y lo que voy a hacer es rehogarlos con una cucharada de mantequilla lo rehogo con mantequilla porque me gusta mucho la textura que les queda muy aterciopelada nos dejamos ahí rehogando le ponemos un poco de sal y que rehogen bien se reduce mucho su tamaño también bajamos el fuego al mínimo al medio ah y ahí nos dejamos que vayan rehogando bien aquí tenemos la carne picada que yo la estoy utilizando de vacuno pero la puedes poner mixta de cerdo y vacuno o de pollo y ternera como quieras lo que más te guste la vamos a picar un poquito más de lo que ya está picada más que nada para que no nos quede el gusano de la máquina de cuando vienen así envasadas luego se nos queda todo el rulo este que se ve y queda feo aparte de que se seca bastante yo la pico siempre con el cuchillito un poquito bien la vamos a poner en un bol tengo un puñado de perejil bien picadito con un diente de ajo que también se lo vamos a añadir a la carne con un chorrito de aceite solamente un chorrito un poquito de sal y movemos para que tome sabor le añadimos un huevo y seguimos moviendo bien reservamos que vaya tomando todo su sabor por aquí ya tenemos los champiñones rehogados ven todo el jugo que tienen bueno pues yo los voy a colar los voy a colar para que suelten todo ese jugo y me voy a quedar solamente con el champiñón bien escurrido bien aquí tengo cuatro tomatitos pequeños bien picaditos les he quitado la piel bueno eso es gusto de cada uno y por este lado tengo medio pimiento rojo picado y media cebolla y lo vamos a rehogar todo con un poquito de aceite lo dejamos ahí y lo dejamos ahí que se rehogue un poquito con todo le vamos a echar un poquito de sal una vez que ya lo tengamos todo rehogado le añadimos los champiñones que ya tenemos escurridos y apagamos el fuego en este momento encendemos el horno a 180 grados lo vamos a ir precalentando bien aquí ya tenemos el relleno con los champiñones y con todo le vamos a poner queso rallado y vamos a mover en este lado también vamos a poner un huevo para que cuaje en el volcán o si no luego cuando lo vamos a desmoldar se nos va a salir todo el relleno por un lado entonces aquí vamos a echar otro huevo bien aquí tenemos estos moldes que también se pueden hacer con moldes individuales como con los que hacemos el flan o algún tipo de otro molde incluso hasta moldes de papel vamos a ponerles un chorrito de aceite bien bien por los laterales bien yo voy a hacer unos dos o tres para que vean así no se estira mucho el vídeo a ver lo que vamos a hacer es presionar sobre las paredes intentando hacer el molde que tenemos que luego vamos a rellenar así y Gracias por ver el video. Y lo que vamos a hacer es añadirles una cucharada de relleno a cada uno. Bien, tenemos el horno a 180 grados, los vamos a meter entre 20 y 30 minutos hasta que veamos que ya está cuajado tanto el relleno y que la carne ya está hecha. Mientras tanto vamos a ir haciendo una bechamel para luego regarles por encima, que nos va a quedar delicioso. Vamos a poner un trozo de mantequilla que serán unos 25 gramos más o menos. Yo lo hago a ojo, pero bueno, 25 gramos. En un vaso vamos a poner un poco de leche. Así más o menos. Y le vamos a añadir una cucharada de maicena. O de harina, en el caso de que no tengas maicena. Yo estoy utilizando una cucharita, por eso le pongo dos. Vamos a mover bien, 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 que se disuelva. Bien, vamos a agregar leche. Unos 250 mililitros más o menos. Dejamos que caliente y que vaya a romper a hervir. Ya le voy a añadir la pimienta negra molida, recién molida si ya tienes mejor. Nueva moscada. Y un poquito de sal. Bien, en este momento en el que va a hervir, vamos a añadir la maicena con la leche que teníamos disuelta. Y con unas varillas vamos a mover. Sin dejar de mover. Para que no se nos abrume. Ya empiezas a espesar. Ya empiezas a espesar. Muy bien, ya está. Ya la tenemos ahí, que ha espesado. Ahora cuando la dejemos enfriar un poco, espesa un poquito más. Y ya está, ya la tenemos. Bien, para desmoldarlos es simplemente pasar la lengua por el alrededor, por los alrededores, despegar bien las paredes y ya sale solo. Ahí está. Los ponemos boca abajo en un plato y los regamos con la bechamel. Como vais a ver en las fotos. Espero que les haya gustado esta receta. Un besito muy fuerte para todos. Gracias. 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 Gracias.